El Trinche Karlovich tenía una costumbre que yo no se la escuché nunca jamás a ningún jugador de fútbol. Cuando se entra el Córdoba de Rosario jugaba de local, en lugar de cambiarse en el vestuario con sus compañeros, todos juntos, obviamente como cualquiera, ¿qué hacía el Trinche? Pedía irse a cambiar solo en la utilería del club. Cosa que hacía obviamente cuando se lo permitían, porque, y esto lo contó el mismo Trinche, le gustaba sentir ese silencio, esa soledad antes de los partidos. ¿Por qué estuvimos, por qué estábamos todos hablando, recordando y abrazando con mucho amor a la leyenda del jugador fantasma, el gran Trinche Karlovich? Porque a fines de la década del 90 había una revista en la Argentina que se llamaba Revista 21. Y una vuelta hizo una serie de entrevistas a glorias del fútbol argentino, y cada una de esas glorias tenía que elegir su once ideal. El once ideal de jugadores que había visto jugar, por supuesto, en su vida. Y Pekerman, que en ese momento ya era tricampeón del mundo con los juveniles, pone de cinco al Trinche. Por supuesto, desde entonces hubo una marcha de periodistas, un pogo de periodistas viajando hacia Rosario para conocer quién era Tomás Felipe Karlovich. Ahí, obviamente, la historia más famosa, que capaz la leyeron durante estos días o la escucharon, es el partido amistoso con la selección argentina, antes del Mundial 1974, el juego para el combinado de Rosario la rompe toda. Pero nosotros vamos a contarles otras historias del Trinche, como por ejemplo, él jugó en Independiente Rivadavia de Mendoza. Y una vuelta antes de un clásico contra San Martín de Mendoza, él tenía que volver a Rosario y tenía que volver en micro. Y no le daba el horario para terminar el partido y volver a Rosario en micro. ¿Qué hizo? Se hizo expulsar en el primer tiempo. En Central Córdoba de Rosario, una vuelta, viene a Cabo de Buenos Aires a jugar contra los Andes y se olvidan los documentos. ¿Y quién convence al árbitro para que lo deje jugar al Trinche? El rival, los jugadores de los Andes, porque querían ver al Trinche de cerca, querían jugar contra él. Su último partido en Central Córdoba de Rosario, su último partido como profesional, fue en el 86, contra los Boys también, acá en Buenos Aires. El Trinche, en lugar de viajar con sus compañeros, como hubiera hecho cualquier jugador, con quien viajó, con la hinchada, con los hinchas. Su entrenador se enojó y no lo puso, recién lo puso en el segundo tiempo. Historias de un hombre que en la memoria no se irá jamás.